Sagitario, bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana que va de lunes 26 de febrero al domingo 3 de marzo. El primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el número que te va a acompañar esta semana. Una semana en donde tu día especial será el miércoles 28. Y el número que te va a acompañar es el número 11. Qué lindo número. Saben que es el número preferido de nuevo ciclo. Un número en donde vas a comenzar los nuevos ciclos que estás necesitando. Se renueva la energía, se cambia todo lo que es el pasado, la energía densa y estancada. Se renueva, avanza. Es algo bueno para ti, Sagitario. Vas a elegir en el área que quieres avanzar y que quieres comenzar este nuevo ciclo. Para eso cerrarás ciclos anteriores. Una tarea aordua, muy fuerte, muy desgastante, pero muy necesaria para que vengan los nuevos ciclos. Vamos a buscar ahora información en los oráculos angélicos que ya van llegando. Y mientras tanto te invito a darle un me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda que también puedes activar la membresía para darnos tu apoyo. Aprieta allí donde dice unirte y vas a encontrar toda la info. Bueno, muy bien. Estos son los arcángeles que te van a acompañar, Sagitario. Y en las cuatro cartas se repiten dos arcángeles. Por un lado el arcángel Chamuel que te habla del amor, que te habla de que vuelvas a abrir tu corazón. Y por este lado te habla de que te estás perdiendo de algo, te estás perdiendo de alguien que quiere brindarte o sí, que quiere brindarte su amor y no lo estás viendo. Te estás como no estás pudiendo ver a esta persona que te quiere realmente, que te quiere mucho y tú no la estás viendo, no te estás dando cuenta. Te vas a dar cuenta esta semana y todo va a cambiar. Por este lado el arcángel Miguel que te trae dos mensajes. Primero te dice que te va a desbloquear un camino muy fuerte, muy importante, algo que estabas como necesitando avanzar y no podías. El arcángel Miguel te desbloquea ese camino y ya no vas a tener ese obstáculo. Y aquí también te habla de avanzar. Así que hay dos sendas que se abren para Sagitario de la mano del arcángel Miguel que libera toda esa energía oscura y negativa que venía acompañándote antes y la transforma en luz. Vamos a buscar más mensajes para Sagitario. Por aquí la abundancia. Bien, vas a avanzar en el camino de la abundancia, en lo que es recibir dinero, tu ámbito laboral y la abundancia también en todos los otros planos de vínculos, abundancia en todo en general y vas a avanzar, avanzar ese gran paso que estás esperando, ese gran escalón que estás esperando llega para ti en cuanto el dinero. Por aquí, bueno, una separación. Si estabas separado de una persona muy distante, una separación muy dolorosa, muy triste para ti y esta separación hace que no puedas ver a otra persona que sí está en tu vida y que no puedas darle la importancia y el lugar que necesita. Así que tienes que hacer este duelo de esta separación, aceptar que esta persona ya no está en tu vida y abrir tu corazón y ver a quién sí lo está. Por este lado, la naturaleza. Algo que tiene que ver con tu propia naturaleza, con tu cuerpo físico, con todo lo que es tu humanidad. Sagitario, se abren esos desbloqueos para que te reencuentres contigo mismo y lleves a cabo esas tareas que tanto te cuestan, que tanto estabas esperando. Vuelve a conectar con la naturaleza. Lo más natural va a ser lo más fácil para hacer. Y por aquí las decisiones. Bueno, hay que tomar decisiones de volver a abrir tu corazón, volver a creer en el amor y tomar decisiones que ya no puedes postergar, Sagitario. Y vamos a buscar más información para completar estos mensajes. ¿Cuáles son estas decisiones que Sagitario ya no puede postergar en términos del corazón? Tienen que ver con la protección, debes cuidar tu corazón. Ah, y bueno, Sagitario, te expones demasiado y brindas demasiado y te abres demasiado y cuentas todo. Y bueno, tienes que proteger un poquito más ese corazón, no animarse a tanto en tan poco tiempo. Vuelves a abrir tu corazón, pero la decisión tiene que ver con una protección. Así que te cuidas mucho, Sagitario, y lo importante aquí es que actives el amor propio. Por aquí teníamos este desbloqueo, gran desbloqueo que llega para ti, para que te conectes con tu cuerpo, que te conectes con tu propia naturaleza y que vayas fluyendo. Deja fluir, deja fluir, Sagitario. No te trabes, no te pongas alguna meta que te estorbe en tu propio camino, no te pongas tú mismo esas piedras. Este arcángel te va a acompañar para sacar las piedras de tu camino para que puedas fluir con naturalidad hacia tu salud, hacia tu emprendimiento, hacia tus vínculos, hacia todo lo que quieras, pero conectando con tu naturaleza, lo que realmente eres y lo que te hace bien. Por aquí teníamos el mensaje de, bueno, esta inocencia. No darte cuenta de que hay alguien amándote porque estás pensando en esa persona que perdiste. Y es momento de pasar a la nueva etapa, es momento de cerrar el duelo, cerrar el duelo y avanzar a la nueva etapa. Por aquí se avanza a la nueva etapa en cuanto a lo que es abundancia. Este mensaje, si bien habla de avanzar, es un mensaje diferente que dice que va a llegar la abundancia para Sagitario. Y aquí hablamos de la abundancia que llega también en una nueva etapa y de ayudando a alguien. Hay alguien que necesita tu ayuda, Sagitario, y lo tienes que ayudar porque ayudando a esta persona activas la abundancia para él y para ti. Así que adelante porque es una abundancia colaborativa, me encanta, porque no es abundancia solo para ti, sino que es de la mano de otra persona. Muy bien. Vamos a ver ahora qué arcangelina acompañará a Sagitario esta semana. Es la arcangelina caridad. Ay, claro que sí, la arcangelina de los vínculos, del amor, del dar y del recibir, que te dice que siempre tienes que elegir desde el corazón, que no elijas desde el rencor, desde el pasado, desde el miedo. Elige desde tu corazón y veas hacia ahí, hacia lo que te hace bien, hacia lo que te gusta. Es importante que en tu vida haya alegría y entusiasmo, que no hagas todo por obligación, que no hagas todo lo que se debe hacer. Sí, bueno, sí hagas todo lo que se debe hacer, pero no lo hagas por obligación y con esa carga, sino que disfruta con alegría los cambios que se vienen, los amores que vienen para ti, las cosas que tienes que soltar también y tu disciplina y tu rutina. Siempre tienes que agradecer y hacer todo con amor. Esa va a ser la clave para que tengas éxito y después lo que quieras cambiar va a ser muy fácil. Y como te decía, en uno de los mensajes, lo más fácil va a ser lo que sea natural para ti. Esta arcangelina te invita a dar y a recibir amor y amarte a ti mismo. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí, Sagitario. Amén. Namasté. Gracias.